¿Cómo están chicos? El día de hoy vamos a ver el tema instrumentos musicales folclóricos y populares interpretados en Bolivia. Los instrumentos folclóricos y populares en Bolivia tienen un rol muy importante en nuestras diversas manifestaciones culturales. Durante la conquista española llegaron los instrumentos musicales procedentes del continente europeo y rápidamente se popularizaron en los pueblos americanos, pero a su vez tomó elementos locales, sufriendo adaptaciones fruto del mestizaje. En este periodo los instrumentos de mayor preponderancia eran los de cuerda. Si bien su espacio estaba reservado para los salones y las celebraciones religiosas, fueron ocupando espacios que antes tenían los instrumentos autóctonos, ya sea por su potencia sonora, por su versatilidad o simplemente porque lograron imponerse al gusto de la gente. Se ajustaron a las necesidades locales, elemento que hoy en día les da identidad. Como ejemplo podemos citar al charango, un instrumento que viene de la vihuela y que en América adquiere erasgos propios. Entonces vamos a empezar viendo los aerófonos. El acordeón. Es un instrumento de dos consolas divididas por un fuelle. En la consola de la mano derecha tiene teclas similares a las del piano y es con la que se hace la melodía. Y en la mano izquierda botones que tienen sonoridad de acordes para el acompañamiento. El acordeón es considerado un aerófono porque su medio de producción de sonido es el aire. Para ejecutarlo se debe dilatar y contraer el fuelle. De esta manera se hacen vibrar las lengüetas internas y se obtiene sonido. El acordeón es un instrumento muy popular en Bolivia por sus características sonoras y fácil transporte. Es de aprendizaje obligatorio en las escuelas normalistas de música y es usado en la música popular y folclórica, formando parte en agrupaciones y conjuntos. El acordeón se lo encuentra en todo Bolivia. ¿Recuerdas? En Bolivia tenemos el charango, que es un instrumento de cuerda que tiene como antecesor a la vihuela europea. Aquí tenemos la foto de una vihuela. Sin embargo, en Bolivia este instrumento se ha transformado hasta adquirir elementos propios, por lo que es considerado un instrumento folclórico. Estamos hablando del charango, aquí tenemos un charango. El charango fue declarado mediante ley número 3451, Patrimonio Cultural de Bolivia, el 21 de julio de 2006. Existen muchos tipos de charangos que varían desde su construcción, su temple y sus características musicales, pero tiene una identidad bien marcada, casi inconfundible su sonido, diferenciándolos de otros instrumentos. Los charangos tienen una técnica de construcción bastante compleja y varía de región en región. En la zona andina son comunes los construidos con caparazón de quiriquincho. Sus cuerdas son dobles y hasta triples para facilitar al intérprete los rasgueos y las arpadas que caracterizan su intervención. Son instrumentos que funcionan muy bien melódicamente, a diferencia del charango de los valles cruceños, que cumple una función más armónica. Este por lo general es más pequeño, su caja de resonancia es completamente de madera y sus cuerdas son dobles, las dos centrales y las dos extremas simples. El charango era considerado un instrumento de los campesinos, pero a partir de los años 50 se popularizó y comenzó a formar parte de las agrupaciones folclóricas hasta convertirse en un instrumento imprescindible de estas. Los historiadores señalan que Potosí es la cuna del charango y la ciudad cochabambina de Aquile, su capital. Lo cierto es que es un instrumento de difusión mundial y que los lugares donde tiene amplia difusión son Argentina, Perú y Chile. Por otro lado tenemos la guitarra, que es un instrumento de cuerda pulsada de origen europeo. Su estructura está formada por una caja de resonancia construida en base a aros donde se desprende un diapasón o mango sobre el cual se templan las cuerdas. En el extremo opuesto a la caja de resonancia se ubican las clavijas con las que se afinan el instrumento. El número de cuerdas de la guitarra generalmente es 6. Estas van por encima del diapasón, el mismo que está dividido por celdas llamadas trastes e indican el lugar donde se colocan los dedos para obtener las notas deseadas. O sea, esto que ven acá se llaman trastes. Puede haberlas de más o menos cuerdas dependiendo de la región y su uso. El temple de la guitarra también puede variar, pero el más común es el siguiente. La cuerda más aguda, a la que le llaman primera cuerda, es la nota mi. Esto si tocamos la cuerda suelta, por supuesto. La segunda cuerda es si, la tercera es sol, la cuarta es re, la quinta es la y la sexta cuerda es mi, la más grave. La guitarra se lo usa en toda ocasión para acompañar la música folclórica nacional, así como también para la música de otros países que se ponen de moda. Finalmente veamos los vientos de metal. Ya en la época republicana, hablamos en el siglo XIX, al promediar los años 30, otros instrumentos asumen el rol protagónico en Bolivia. Estos son los instrumentos de vientos de metal. Si bien sabemos que estos ya formaban parte de orquestas de música selecta en Bolivia, no fue sino hasta el siglo XX que se popularizaron formando conjuntos y bandas, amenizando festividades tan importantes como la morenada y diabladas en tierras altas y en tierras bajas en el carnaval. Vamos a nombrar dos instrumentos. La trompeta, número uno, es un instrumento de la familia de los vientos metales. Es un extenso tubo de metal doblado en espiral que termina en una campana. En el otro extremo, que es muy delgado, se coloca la boquilla que es también de metal y tiene una forma muy parecida a un pequeño embudo. La manera de producir sonidos es colocando los labios en la boquilla de manera que estos vibren por acción de la columna de aire. Con la embocadura de la trompeta se pueden producir varios sonidos, pero el sistema de pistones que tiene ayuda a reproducir la escala cromática en varias octavas, haciendo de este instrumento uno de los más versátiles. Existen varios tipos de trompeta, siendo la llamada trompeta en si bemol la más común. Esto porque es un instrumento transpositor. Es decir, que cuando el ejecutante toca la nota do, en el instrumento suena la nota si bemol. La trompeta es un instrumento que se presta para ser parte de innumerables agrupaciones, orquestas y bandas. En Bolivia es muy popular y es el instrumento principal en las bandas tradicionales, las mismas que están compuestas por dos tipos de instrumentos. Los de vientos como la trompeta, el trombón, la tuba y los de percusión, como son el bombo, el redoblante y los platillos. Son parte importante de las manifestaciones culturales de cada región, como la diablada en Oruro, la morenada en La Paz y el carnaval en Santa Cruz, entre otras. Encontramos la trompeta en toda Bolivia prácticamente. Y finalmente tenemos el trombón. Es un instrumento de la familia de los metales. Su sonido es más grave que el de la trompeta debido a que es más grande o más largo si se quiere, ya que también está formado por un tubo cilíndrico doblado como espiral. Tenemos dos tipos comunes de trombones. Los de pistón, que tienen un mecanismo similar al de la trompeta, y el trombón a vara. El mismo que cuenta con una vara cilíndrica móvil que va incrustada en el cilindro principal del trombón. Al moverse la vara, agranda o encoge el espacio que debe recorrer el aire, haciendo que el sonido varíe. De esta manera se obtiene todas las notas del espectro armónico. El trombón es un instrumento que conforman las bandas tradicionales. El tipo que es usado con mayor frecuencia es el de pistón. Su función es hacer el contrapunteo a la trompeta y en muchas ocasiones hacer la segunda voz a la melodía. También lo encontramos en toda Bolivia. Gracias. Gracias.